ok vamos holding one y ahora hago la jugada del cacherazo soy una soy una máquina soy una máquina sigan viendo listo bueno me siento totalmente competente gente miren esta me siento totalmente competente gente yo no sé creo que es la habilidad he nacido para el golf mañana golf con la lt de hecho como elite que somos vamos a jugar un juego bastante elitista uff 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 que rico esta de acá oh my god damelo baby damelo saque clip ahora si pehuevo